Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Pobede. Para mí es un gran placer darle la bienvenida a este cuarto capítulo de las confesiones de Popeye. El asesinato en la catedral de Quico Moncada y Fernando Galeano ocasionó que el gobierno nacional decidiera cambiar de cárcel a Escobar, lo que a su vez originó su fuga, así como un fenómeno muy especial, y es que los enemigos y también amigos del jefe del cartel de Medellín se unieran para tratar de acabar con él, una organización conocida como Los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes, después de la catedral, porque ya el cartel de Cali se une con los hermanos Castaño, se reúne ya la policía, regresa, porque ya habíamos matado 540 policías en la pelea antes de la catedral, viene la policía con toda la fuerza, porque para que el gobierno autorice al regreso de las autoridades, Carlos Castaño coloca una bomba en un centro comercial. Estamos Pablo Escobar y yo como estamos los dos aquí, y estamos ahí cuando ramos, que sale un comunicado a los extraditables, porque Pablo Escobar saca un comunicado extraditable con el logotipo, asumiendo que reactivamos al terrorismo a raíz de que el incumplimiento de la autoridad es con la cárcel de la catedral. Y el patrón me mira a mí, yo lo miro a usted y dice, nosotros hemos puesto ninguna bomba. Y el patrón dijo, dirá, eso fue Carlos Castaño y esta gente, ¿sí me entiende? Entonces eso dio para que todo el mundo mandara de nuevo, entonces empezó la guerra. ¿Cuál es la cosa? Y que ya muchos amigos del patrón ya se han volteado por la muerte de Galeano y de Kiko, porque eso fue muy mal, muy mal la presentación para la mafia, porque dijeron, si mata a Galeano y Kiko que comía de ellos, ¿qué hará con nosotros este higueputa? Ese era lo que decían. Entonces el patrón trataba de explicarle eso a sus amigos, entre comillas, que le quedaban diciéndole, yo quiero a Micho, a mi mujer, a la tata, llevo casado 25 años con ella o 20, lo que llevaban, ¿sí me entiende? Él explicaba ahí, llevo 20 años casado con ella, la amo, la adoro, si yo llego y la encuentro con otro en la cama, la mato, ¿sí me entiende? Lo mismo me pasó con estas personas, mis amigos del ano, me tocó matarlos por esto, nadie, entonces, los Rodríguez son muy hábiles en eso, en voltear a la gente, pues ya han volteado a Kiko y a Galeano, entonces lograron un volteo, entonces ya se nos vino el DAS encima, se nos vino con toda la fuerza la Dijín, el ejército cooperó con los Pepes pero no nos atacó criminalmente, el ejército acordonaba y para que realmente el ejército no, ya vino la DEA, vino la CIA, vino todas estas personas oscuras también, y en todo este mundo, aquí vive la mamá de Popeya, aquí vive el Chopo, esta es la foto del Chopo, entonces empezaron a entregar las fotos de nosotros y teníamos un problema que llama el cartel de Se Busca, ese cartel es terrorífico, porque usted llega a una casa y a usted le da un juguito y se lo gana a los 5 mil millones que usted vale o a los 10 mil. Bueno, Popeye fue uno de los pocos hombres que se mantuvo al lado de Escobar después de la fuga de la catedral, fueron cuatro meses en los que cambiaron de casa constantemente. A continuación, las confesiones de Popeye sobre cómo funcionaban las caletas. ¿Cómo manejaba él las caletas? Él cogía una casa, la casa tenía que ser contradicción, que el tipo viviera ahí 20 años o 30, muchas veces comprábamos casas donde habían vivido sacerdotes, él compraba la casa y tenía unas familias muy buenas, que tenía que tener mujer y hijo, para cuando saliera el caletero por el correo quedaba la mujer y el hijo ahí adentro, y tenía gente muy buena que realmente, ¿cómo los contrataba él? Le decía, ¿usted es capaz de cuidar a un secuestrado? Entonces el tipo decía, mija, vamos a cuidar a un secuestrado y nos van a regalar una casita y 100 millones de pesos. Y yo, ¿por cuánto tiempo que cuida el secuestrado? Seis meses. Y el tipo cuadrada con la señora y yo, vamos a cuidar al secuestrado, saquemos el niño del colegio y nos vamos a cuidar al secuestrado. Cuando llegaba, el patrón tenía una, él era, él sabía manejar muy bien eso, él era un filósofo total. Cuando llegaban eran Pablo Escobar y Popeye los que estaban ahí. Entonces decían, si usted es capaz de cuidar a un secuestrado, no tiene problema en cuidar a Popeye y a Pablo. Yo, no hay ningún problema. ¿Y cómo se aseguraban que no los iban a ir? No, no, porque era gente muy conocida y cuando salía quedaba la mujer y el hijo ahí. Y si llegaba la autoridad, ahí moría Sansón y todos los filisteos. Entonces él, ¿cómo descosquillaba la casa? Nosotros no entrábamos a la casa de una vez. Porque para la época en Medellín eso era una locura porque estaban estallando dinamita en apartamentos, carros bombas por todas partes y los vecinos estaban en paranoia. ¿Quién llegaba al barrio? La persona nueva que llegaba al barrio tenía que tener dos meses más o menos. Entonces el chismoso del barrio es el celador. Entonces dentro de la casa no había nada ostentoso, ni televisores ostentosos, ni nada ostentoso. Los muebles viejos todos. Y diplomas, pues usted no puede llegar a un barrio y decir que es médico porque empiezan a tocar la puerta a las dos de la mañana por una urgencia en el barrio. Usted dice que es ingeniero y entonces usted llama, la señora llama al celador y le dice, mire, póngame este bombillo aquí para que el celador conozca la casa. Entonces las señoras llaman al celador y esa gente que no, la señora de un ingeniero que está ahí, ¿sí me entiende? O de un agente viajero, no más, y gente normal. Y a usted al celador no le puede regalar 10 millones de pesos mensuales, sino mil pesitos, los quinientos pesitos, bobadas, y un tintico y un pan. Y el niño encarga de escosquillar la casa porque el niño, la puerta se mantiene abierta, el niño sale en el triciclo, entran otros amiguitos y cuando ya la casa está escosquillada, ya está lista para entrar Pablo, entramos Pablo y mi persona. ¿Cómo entraba? No, por el garaje, todas las casas tenían que tener garaje, había ciertas horas para entrar. ¿En carro? En carro entrábamos. ¿Manejando quién? Y muchas veces manejaba yo y él vía con la pistola listo para bajarse en caso de un reteno o algo. Muchas veces utilizaba a los niños, porque los niños, los niños, el patrón tenía mucho don de gente, entonces nosotros decíamos que éramos el tío Gabriel y el tío Tony. Y él, y Tony era yo, sí. Y entonces, y muchas veces el patrón se colocaba un sombrero y el niño lo abrazaba y le tapaba media cara para entrar, entrábamos al edificio donde había portero. Y el señor que nos daba la entrada, el que calentero el edificio, entretenía al portero y entrábamos. Un día nos pasó una anécdota porque teníamos un niño muy precoz, muy inteligente. Entonces yo era encargado de vigilar que el niño no viera los carteles de Se Busca en la televisión. Ese era mi trabajo todo el día. Entonces él estaba viendo televisión y yo cogía el control, están los de cartel de Busca y yo lo cambiaba y él peleaba conmigo, no, qué tío, qué tal, qué tal, espere, espere, y se volvía y le colocaba. Un día me dormí y salió el niño gritando, tío Tony, tío Gabriel, los estaban buscando. Y entonces, uy, el patrón me regañó. Y me dijo, pey, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo fue el niño solo? Entonces nos tuvimos que abrir de ahí. Porque ya el niño no lo podíamos dejar salir a jugar con los otros amiguitos porque podía contar. Entonces eso era un manejo muy bien. Entonces él se encerraba en esas casas y ahí no tenía problema. Usted en las casas se podía mover porque él las descosquillaba muy bien. Bueno, para nadie es un secreto que el talón de Aquiles de Pablo Escobar era su familia. Y fue precisamente esa necesidad de tener constante contacto con ellos lo que terminó por separar a Popeye de su jefe el 9 de octubre de 1992. Cuando nos volamos de la catedral, el arete nos hace llegar un teléfono de esos a los dos días. El patrón hace una llamada y se nos vio una avionética. Y yo le dije, patrón, miren, él no le paraba bolas a eso. Él no creía en la tecnología y sabía que existía. Nos ubicaron. Donde lleguen perros nos rastean, nos tocó tirarnos a una cañada porque nos vino el ejército. Nos ubicaron ubicados. Entonces ese fue un susto, listo. Después nos fuimos para Belén Agua Frías. Al mes, al mes le llegó otro teléfono. Hizo una llamada y ahí un problema, ahí tocó bolas en una moto y a mí salí por la montaña porque no podíamos salir los dos. Dijo, abramos, él salió en una moto por el teléfono. A los tres meses, él dejó el teléfono, otra vez lo botamos. A los tres meses mandó por un teléfono, pero como yo salía por el correo, yo fui por el correo y el correo venía pesado porque yo para la época votaba, a él le mandaban linternas, radios, transistores. La gente pensaba que él estaba en la selva y yo votaba todo eso que tuviera pilas por miedo a un localizado porque yo sí creo en la tecnología, Pablo no. Porque él me llamaba y me decía, ve, Popeye, aquí me mandaron un radiecito, ¿a dónde está? Que le gustaba el cariño de la gente. Le dije, patrón, yo lo voté, se ponía serio. Ve, que me mandaron una linterna que me trajeron que se carga conmoverla, la voté. ¿Cuándo el teléfono? Yo no lo podía votar. Y él llegó y me encontró desencajado. Cuando yo entré, él me miró la cara y me vio desencajado. Me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, patrón, viene un teléfono ahí. Y un amigo, si tiene miedo, váyase. Y yo le maté el pollo en la mano y le dije, patrón, yo con ese teléfono no me quedo. Y me dijo, claro, mañana se entrega Otto y mi hermano Roberto, entréguese con ellos. Y yo le dije, listo, me voy. Entonces, ese día, realmente, pues yo me voy del lado de él por el teléfono. Él después ve que fue fuerte conmigo y me llama y me dice, mire, Popeye, yo estoy agradecido con usted, váyase. Ya tomó la decisión, yo le agradezco el tiempo que me ha acompañado. Cuídese que a usted lo matan en la cárcel. Yo no voy a llegar nunca a la cárcel. Entonces, él empezó a jugar que para entregarse, pues nunca se iba a entregar. Y entonces, realmente, pues fue muy amable conmigo. Por la mañana nos despedimos de abrazo, me miró a los ojos. Yo lo volteé a mirar y salimos de la caleta y él salió inmediatamente también de la caleta. Bueno, una vez se entregó, lo primero que hicieron las autoridades con Popeye fue trasladarlo a la escuela de policía Carlos Holguín, donde, según Popeye, funcionaba el comando general de los Pepes. Ahí me sacan de la cárcel de Itagüí y me llevan a la escuela de policía Carlos Holguín. Que entrar a Carlos Holguín era como entrar al seno del cartel de Mellín, allí era donde operaban todos los Pepes. Y yo estuve en el sauna, donde torturaron muchos amigos míos y los desmembraron. Conocí el sauna ese, porque un mayor de la policía me dijo, ¿este es el sauna? Y yo, bueno, pues yo estaba firme, porque yo no me podía dejar quebrar. Yo estaba en manos del demonio ahí, pero sabía, porque ese día estaba mi mujer ahí. Mi mujer estaba el día que me sacaron de la cárcel de Itagüí, me juntaban en el cócter de la policía. La policía no me podía ejecutar ahí. Ese día hubo un coronel que fue respetuoso conmigo, porque ese día vi que teníamos miedo todos. ¿Desde ese día está usted en la cárcel? Sí, ese coronel ese día me llamó, fue formal conmigo, me sentó en el escritorio. Me dijo, me llamó a hablar de hombre a hombre. Me ofrecí una gaseosa, me la tomé sin prevención. Me dijo, verdad que Pablo, fue muy respetuoso conmigo el coronel. Él fue director de la policía hasta hace poquito, al que reemplazó el coronel Naranjo, general Naranjo. Me dijo, Bope, dígame la verdad. Me preguntó por Pablo, le dije que no le podía ayudar. Me dijo que le entregaba la... ¿Cómo estaba escogiendo las caletas? Tampoco. Yo no le ayudé en nada. Me trató de convencer, me dijo que nos iban a acabar, que había mucha gente ayudando. Me mostró todas las fotos del patrón y realmente la investigación era muy grande. Cómo se movía él, con barba, con chivera, lo tenían bien identificado. Yo le mandé una carta después diciendo que lo tenían bien identificado. Bueno, porque ese que cubría mucho con la barba y eso era lo que conocían. Entonces, me dijo, bueno, Bopey, ayúdeme con una cosa pues. Dígame si es verdad que Pablo Escobar tiene un piloto con SIDA que se va a lanzar con 500 kilos de dinamita contra la escuela de policía Carlos Holguín. Y le dije, como me ha tratado con respeto, se lo va a decir. Se lo juro por la vida de mi hijo que es mentira. ¿Sí me entiende? Y le dije, se lo juro, se lo juro que es mentira. Pablo, eso es mentira. Si es un piloto con SIDA, eso es carrete. Yo vengo donde él hace cinco días estaba con él. Yo sé porque yo le... ¿Sí me entiende? Descansaron ellos también. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de este cuarto capítulo de las confesiones de Bopey. Continuamos con el cuarto capítulo de las confesiones de Bopey. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria cayó muerto en Medellín. Sobre este hecho se han tejido toda clase de mitos. Unos dicen que lo mató el cartel de Cali, otros que alias Don Berna. Unos más aseguran que se suicidó y la versión oficial dice que lo mató el bloque de búsqueda. Esta es la versión de Bopey. A Pablo Escobar lo mata el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Yo andaba con el patrón y él se trataba de salir. Nosotros estuvimos rodeados más de 60 veces por la policía. Y él busca la salida y el coronal se le salía por debajo de las patas a los policías. Y él era el que nos cuidaba a nosotros. Nosotros no cuidábamos a Pablo Escobar. Cuando empezaron operativos tan bravos, yo, gracias a Dios, tengo valor. Pero más de uno de mis compañeros, que no lo voy a decir hoy por la memoria de ellos, se orinaron en los calzones. Y Pablo Escobar era el que nos cuidaba a nosotros y nos sacaba adelante. Y llevábamos por aquí tranquilos. Más de uno entraba en pánico y se descomponía. ¿Por qué dicen que los Pepes mataron a los policías? No, espera un momentico, no. Entonces, Pablo Escobar, ¿para qué se va a suicidar montándose en el techo cuando él tenía la salida que yo iba a coger la escalera o que se saliera así? Porque se ve gordo ahí, pero él tenía las piernas muy gruesas, muy fuertes. Él se murió, pero él lo mató, el bloque de búsqueda. ¿Por qué lo matan los Pepes? ¿Los Pepes sí lo matan? No, ¿por qué lo matan los Pepes? Es que la muerte de Pablo Escobar no es solo esa física de ese balazo. Lo que dice que Pablo Escobar tenía una organización brutal. No era una organización así de pipiripao. Era brutal. Entonces, entran los Pepes conformados por los dos hermanos, Rodrigo Orejuela, por Pacho Herrera, por Santa Cruz, conformados por industriales de Medellín, conformados por parte de gente del gobierno, conformados por la DEA, conformados por la CIA, conformados por la Procuraduría General de la Nación, todo. Se hace una gran mesa del diablo para perseguir a Pablo Escobar. Conformados por la familia de los Galeanos Berrío, conformados por Don Berna. Se hace una gran Carlos Castaño a la cabeza, Fidel Castaño. Son gente que ya nos conocían. Para poder llegar a Pablo Escobar, que se hubiera desesperado de esa forma y que tratara de sacar a la familia de Alemania y necesitaba un trabajo. No es que llegó la policía hoy, mató a Pablo y listo, sino para la casa almorzar. Vea. Ellos empiezan a hacer un trabajo, empiezan a corralar a Popeye para que Popeye se entregue. Empiezan a matar, a matar, mataron cientos de personas. El que le ayudaba para los secuestros, como Diego Londoño Guay, como los Londoño Guay que ayudaban para los secuestros. Empiezan a atacar la parte financiera, la parte militar, todo, 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 el de la comunicación, el que le lavaba los carros, todo, 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 todo. Eso llevó a que Pablo Escobar tuviera que hacer esa llamada ese día. Porque no había quien protegiera a la familia allá. Porque a la familia de Pablo Escobar ya le han tirado un roque al apartamento. Entonces todo eso hizo parte, eso es una gran mesa del diablo. Eso participó mucha gente. Bueno, ya nos acabaron a nosotros. El patrón me lo dijo a mí, yo me volé con él de la catedral, fui el único que me quedé con él, que todos les dio miedo y se fueron. Después ya regresó Otto y después nos entregamos con el hermano, porque no estuvieron las caletas con él. El patrón me dijo, Pope, nos van a matar. Porque el patrón tenía una teoría. Todo hombre que salga en un cartel de Se Busca, es hombre muerto. No hoy ni mañana, pero es hombre muerto. Y nosotros valíamos dinero. Pero le voy a decir una cosa a Popeye. Nos matan a nosotros y van por estos hijueputas del cartel de Cali también. Y yo ese día le dije que sí por respeto, pero ya este viejo que ya está loco, que van a perseguir a esos hijas. Son los que les están ayudando. Cuando matan al patrón, hacen una fiesta para celebrar la muerte de Pablo en Cali, pero brutal. Yo estaba con Iván Núrdin, no la preso en la modelo, y él me ponía el teléfono. Cuando no existían los celulares, un teléfono de línea que le da a través de la calle. Me decía, venga, Pope, para que haga lo que querían a su patrón. ¡Todo mundo borracho! Tiraban el suelo, descompuestos. Eran los presidentes de la República de Colombia. Cuando se fueron a someter a la justicia, dijeron que no, que los dejan en la calle y les pusieran dos guardianes. Embebidos en poder. Cogió la DEA. Les cambió los jefes del bloque de búsqueda. Les cambió los que estaban con ellos. Y en un año se cayeron todos. Los entregaron sus trabajadores porque son malos patrones. Todos los trabajadores de los rodrigos de fuera tenían hambre, porque no tenían mucha inteligencia. Pagaban un sueldo y no daban más nada. Manejan eso como una empresa. Y criminales no se pueden manejar como una empresa. Venga, cómprenle el carro al hombre, cómprenle su casa. Tírenle los 100 milloncitos para que vea sangre. Nos ganamos 10 millones de dólares, reparta 5. Como hacía Pablo Escobar. El patrón ponía sobre la mesa un secuestro de 10 millones de dólares. Ahí cogíamos todos. Bastante plata. No, mucha. Nosotros vimos mucho dinero. O sea que la muerte de Escobar en el techo no fue de los pepes, pero fue producto de los pepes. Esto es exacto. Esto es exacto. Para poder que el bloque de búsqueda llegara ese día ahí, fue producto de los pepes. Hacerlo desesperado. ¿Por qué? Carlos Castaño le decía al bloque de búsqueda, el único talón de Aquiles de Pablo Escobar y la familia. No hay más. A Pablo Escobar le pueden tumbar el edificio que quiera, la obra de arte. El otro día llegó Doña Tata. Pablo, se robaron el Picasso. Patrón le valía 5 millones de dólares. Lío, qué Picasso más bonito que Manuel y Juan Pablo. Que se roban ahí, hijueputa Picasso. Después le compró otro. ¿Sí me entiende? Y listo. Le digo, la familia. Una vez muerto Pablo Escobar se produce un capítulo propio de la saga del padrino. La reunión de la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, con los archienemigos de su marido, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Hay pruebas. Cuando matan al patrón, él abre su gran bocota. Yo estoy oyendo en el radio. Dice, voy a matar a todos los que mataron a mi papá. Listo. El micrófono lo coloca Gloria Congote, una periodista. Yo me voy a hablar con Iván Urdinola Grajales, que está en la cárcel modelo. Yo le digo, Iván, usted me tiene que ayudar. Este tonto lo van a matar. Porque, imagínese, estaban en Bogotá en un hotel del ejército, del estado, y lo está cuidando la dijina, la dijina de nuestro enemigo, la policía. Yo convenzo a don Iván Urdinola Grajales, no en diez minutos. En muchas horas lo convenzo a don Iván. Déjeme hablar con don Gilberto. Déjeme hablar con don Gilberto. No, Pope, no te pasa el teléfono. Déjeme hablar con don Gilberto. A los dos días, nos llama don Iván Urdinola, porque don Iván es un hombre poderoso. A un teléfono común y corriente, porque ellos no eran perseguidos. Y eran los dueños de la República de Colombia. Porque habían acabado de matar a Pablo Escobar Gaviria. Manejaban el DAS, manejaban el Ejecutivo, manejaban todo, los tres poderes del estado. Yo lo convenzo. Él me dice, bueno, déjame hablar primero con él. Don Gilberto le cuelga, dice que no habla conmigo. Después vuelve y lo llame y lo convence. Entonces ya paso yo. De entrada el saludo es, que hubo bandido de ***, vos también te voy a matar. Perro y ***. Porque don Gilberto, él es muy educado, pero cuando tenemos... Yo ya había en alegatos con el patrón, yo lo veía cuando él le salía. Yo le decía, pues mi señor, yo muerto estoy, estoy en prisión. Y ahí también te llego ***. Bueno, entonces la cosa fue tirante. Yo me fui bajando, me fui bajando y él se fue subiendo. Y ya después nos quedamos equilibrados. Yo le hablé como un empleado, un pobre trabajador que soy yo. Y él un gran capo del narcotráfico lleno de poder. El poder no le cabía más. Él estaba en la cúspide del poder. Acaba de matar a Pablo Escobar lleno de millones de dólares del narcotráfico. Manejando todo el narcotráfico de Colombia, el de Medellín y el de Cali. Con los hermanos Castaño al lado de él, todos los paramilitares de Colombia al lado de él. Era un hombre muy poderoso. Controlando la policía, controlando el ejército, controlando la procuraduría. Y muy metido en la fiscalía. Acaba de fundar la fiscalía en el año 1991 con la constituyente del 91. Yo le digo, don Gilberto, ayúdale al niño. Pues niño, yo lo tengo que matar porque él es un joven y yo soy un viejo y cuando él tenga 40 años me tumba el bastón. Yo logro. Y don Iván pasaba y me ayudaba. Y así lo logramos convencer. Entonces ya entramos a negociar y la negociación era enviar a la familia de Pablo Escobar a hablar con ellos allá. El joven, yo lo cito a la cárcel modelo, a Juan Pablo, tenía unos 17 años más o menos, 17 para 18. Llega a la cárcel modelo, va a doña Tata. Ahí tengo las pruebas de la entrada de ellos dos. Va a doña Tata, doña Tata muy preocupada, nos agradece las cosas. Bajo la seguridad de Iván Urdinola, Grajales, que era otro peso pesado del norte del valle, van en los aviones de Iván Urdinola y van a la cita con seguridad. Y primero va a doña Tata y arregla sus problemas, entregan unas obras de arte, unos lotes, unas cosas que el patrón había cogido en la guerra, que era botín de guerra. Bueno, doña Tata era su problema y después va a Juan Pablo. El que le corrige el rumbo al hijo de Pablo Escobar, se llama Miguel Rodríguez Orejuela, el archienemigo de Pablo Escobar. Porque lo convence de que siga ese camino. Y el doctor Gustavo de Grey, que es el que le da los documentos. ¿Cómo así que le corrige y le dice que coja ese camino? Porque él está en el camino de la delincuencia. Entonces, él acepta que le den unos dos documentos a la familia y salir del país y dejarse al estudio. Él se compromete a eso. ¿Ante quién? Se compromete ante el señor Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela. Y después, en Bogotá, ante el doctor Gustavo de Grey. El doctor Gustavo de Grey nos compromete a nosotros de que confesemos todo el cartel de Mellín para ayudarle a la familia de Pablo. Por eso yo estoy en esta silla 19 años después, por ayudarle a ellos. Cuando Juan Pablo sale de la cita, sale llorando. Porque inclusive Juan Pablo, antes de irse a la cita, él me llama para la celda mía en la modelo y me dice, Popeye, usted me va a entregar a los enemigos de mi papá. Yo le dije, muy fácil, Juan Pablo, tiene que ir, porque usted es muy bruto. Y si usted va y le pasa algo, yo cojo un cuchillo en la cocina y mato a Iván Ordinó a las gajas. Le me comprometí a eso. Porque esa que Iván me traicionó a mí también. Iván no me iba a traicionar a mí ahí en ese momento, porque Iván apreciaba a Pablo Escobar. Y de allí Miguel Rodríguez Orejuela, Ponte Consuelo, de consejos, como un padre a un hijo, le corrigen el rumbo. Y gracias a eso, Juan Pablo, pues hoy en día es un hombre de bien. Se está diciendo que los Rodríguez Orejuela le aconsejan al hijo de su archienemigo que se vaya y le perdonan la vida. Perfecto. Que se vaya, le perdonan la vida y el doctor Gustavo de Grey, en parte de la justicia, les entregó unos documentos para que se vaya, para que hagan una nueva vida. Cuando yo ya me encuentro en prisión con don Miguel y don Gilberto, me dicen, Popeye, si ustedes hubieran ganado la guerra, ustedes qué hubieran hecho con nuestra familia. ¿Quiere que le diga la verdad o mentirme? O dígame la verdad. Ahora, el patrón me lo dijo a mí en la catedral, hay que secuestrarlos y quitarles todo el dinero que costó la guerra. Y después matarlos. Yo sabía eso, yo lo quería desde su boca. Pero miren los enemigos del patrón, a raíz de eso yo hice una gran amistad con los Rodríguez Orejuela. En prisión siempre fui, les ayudé a ellos en lo que pude, como empleado que soy. Y en cosas de seguridad. Nunca les dejé que les secuestraran a nadie, que los visitaran, les pasé información. Una vez había un revólver dentro de la picota, les informé. Ellos estaban preocupados con una dinamita, les entregué la dinamita. Muchas cosas siempre les colaboré. Aquí en prisión, estuve con ellos en el patio número uno. Yo fui lugar teniente de Miguel Rodríguez Orejuela. Ahí le ayudé con los presos, ahí para que no tuviera problemas. Él gastó gran dinero dentro del patio. Él puso el dinero y yo puse mi experiencia. Estuve con ellos en el patio número seis, aquí queda desde los extraditables también. Ahí también les colaboré. Cuando yo llegué a la cárcel de Cómbita, Boyacá, yo fui el primer cacique que hubo en Cómbita, Boyacá, que era prohibido, que es prohibido acá. Aquí se llaman líderes constructivos, líderes positivos. Yo llego al patio y yo tomo la vocería del patio. Yo llego como 66 extraditables en mi persona. Entonces yo le digo, señores, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, yo tomo el control del patio para que no venga otra persona con menos experiencia. No, te tome el control para problemas. Yo tomo el control del patio y la gente dice, listo, Popeye, tomo usted el control. Entonces yo organizo el teléfono, que no iba a ser un solo teléfono, organizamos la comida y todo, y hacemos el asedito. Era un control sano, no para quitarle dinero a nadie ni para nada, porque la cárcel no permitía un líder no positivo. Cuando llegan los hermanos Rodrigo Orejuela, que llegan al otro día, yo reúno el patio y le entrego el patio a los Rodrigo Orejuela, porque son líderes naturales. Yo no puedo ser el jefe de los Rodrigo Orejuela. Ellos toman el control del patio y me asignan a mí el manejo del teléfono, que era muy delicado, porque hayamos setenta y pico de hombres, muchos con dinero para, no había sin un solo teléfono en la época, para comunicarse con la familia. Entonces como yo tenía el poder de convencimiento y la seriedad de hacer un bandido, pues de fuerza en las cárceles, pues podía controlar el teléfono. Y yo ya recibo orden de los Rodrigo Orejuela, esa es la vida mía. Porque realmente pues ellos nunca pensaban que iban a llegar a prisión. Ellos empezaron a pensar en un sometimiento, entonces dijeron que en una de las mansiones de él, de los Rodrigo Orejuela, que les colocaron unos guardianes, pero bandidos de ellos vestidos de azul, y que ellos controlaban, y que pagaban cinco años de cárcel, en una prisión domiciliaria. Pero la vida les dio la vuelta y tuvieron que venir a comer bongo conmigo aquí, y a caminar el patio, como presos común y corriente. Y ahora que los ven en Estados Unidos, ¿cómo lo hacen? En Estados Unidos, Dios me perdone, yo he sentido satisfacción, porque después de que ellos se fueron, me di cuenta que no eran leales conmigo dentro de prisión. Cuando yo me la entregué, yo me entrego entero, que yo soy un bobo para eso. Y me di cuenta que fueron muy falsos conmigo. Muchos años después me di cuenta. ¿Por qué? Porque en la picota trataron de matarme. ¿Cómo? Porque yo tuve un problema delicado en la picota, y ellos se fueron a favor de mis enemigos, pero por debajo, como siempre lo han hecho toda la vida. Y aquí tuvieron varias cosas malucas conmigo, por debajo. Después me di cuenta con el tiempo. En la modelo también estaban detrás de la muerte mía. Después de que ellos me tocaron a mí, esto lo digo porque ya somos enemigos, me tocaron a mí para matar al gordo Garmendi, a un gordo que atestigó contra él, un narcotraficante que atestigó, que eso fue la pieza vital para la extradición de ellos, que estaba en la cárcel modelo. Y en el juicio contra Luis Carlos Galán, ellos mandaban una carta apoyando a Alberto Santofín Oterio en contra mía. Pues realmente ellos todavía siguen manejando las cosas políticas, ya no sé para qué. De pronto para proteger la familia. Pero ya ese poder de ellos allá no sirve, porque en Estados Unidos es cero. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de esta cuarta parte de las confesiones de Popeye. Dos décadas en la cárcel que le han permitido a Popeye incluso sacarle chistes al tema. Un abogado que yo conseguí cuando llegué a la cárcel, que le dije, doctor, están amables allí, mire cómo está el proceso mío. Entonces el abogado fue y lo miró, y vino y me dijo, Popeye, lo suyo lo veo muy bien, pero si ve la forma de volar, se huéle, se si me entiende. Veinte años que le han dado el lujo de ver caer a sus enemigos. Desde mi celdita muy pequeña he visto morir los grandes enemigos de Pablo Escobar. Me daba el gusto que Pablo Escobar no se pudo dar, y los enemigos míos. He visto morir a Carlos Castaño Gil, he visto morir a Vicente Castaño Gil, he visto morir a Fidel Castaño Gil, he visto todos los enemigos de Pablo Escobar pasar por aquí en extradición, que la extradición es brutal. Un día, pues, la gran guerra que nosotros tuvimos fue con el cartel de Cali, con Miguel Rodríguez Oreguela y Gilberto Rodríguez Oreguela. Y cuando el INPE, era otro INPE, pues ellos vivían en cárceles de lujo. Cuando ya el Estado colombiano retoma las prisiones, ellos son presos como Popeye. Yo realmente, al lado de los Rodríguez Oreguela, yo soy un trabajador, soy un matón, y ellos son unos grandes narcotraficantes. Un día a la vida, llego yo a la casa y le convito a Boyacá. El destino se me devuelve así como en cámara lenta, y yo los veo a ellos dos ahí en el mismo patio conmigo. Los veo bañándose desnudos en el mismo patio, comiendo la misma comida que da el penal. Y un día nos llama el guardia para salir a una diligencia fuera del pabellón. Llaman John Jairo Velázquez Vázquez. Sí, señor. Miguel Rodríguez Oreguela. Sí, señor. Salimos y me engancha a mí el guardia y engancha a Miguel Rodríguez Oreguela. Yo lo miro a él a los ojos y él me mira. Porque hay un lugar donde nos encontramos todos los bandidos y en la cárcel. Ya habíamos hecho la... Después de la guerra, desde la muerte de Pablo Escobar, ya habíamos hecho la paz de él y yo. Él me había ayudado y yo le había ayudado a mi nivel, y él a su nivel. Nos habíamos ayudado mutuamente. Y nos dimos cuenta que la vida no era nada. También la vida me dio una gran oportunidad a mí. Hubo un hombre muy poderoso que cuando yo era poderoso en Medellín no era nadie, que era don Berna. El señor Bejarano, Diego Murillo Bejarano. Y se volvió muy poderoso. Manejaba 30.000 hombres, muy rico en dinero, muy poderoso, muy inteligente. Él fue el que convocó a Carlos Castaño, todos los de los Pepes, para acabar con nosotros y nos acabaron. Y el día menos pensado, yo vivo en la celda número 17 y en la número 18 estaba don Berna. Son cosas del destino. Yo lo recibí bien a él. Él venía sin ropa. A pesar de eso no me fue muy adinerado. Venía sin ropa porque lo capturaron, lo recapturaron en Valencia, Córdoba. Llegó a un clima frío. Él venía a un clima caliente. Yo tenía un buzo grande que había dejado un señor extraditable acá. Se lo di. Le di mi radio, le di mi colchón, le di mis cobijas esa noche porque él venía de tierra caliente. Yo dormí con frío y él durmió con calor. Pero yo he aprendido esa dicha de poder ser vi sin recibir nada. Se aprende el gozo de dar, no de recibir. Entonces ya cuando uno aprende a tener ese gozo, hice una amistad bonita con don Berna y realmente cuando yo lo vi en las condiciones físicas que él estaba, me di cuenta que el patrón de nosotros no era tan poderoso. A nosotros nos venció un hombre con una sola pierna y sin dientes. Ya me di cuenta que la vida, lo importante no es ser más rico del cementerio. Si no, pues, ya llevo 19 años preso y uno piensa, bueno, ¿cómo será caminar una calle? ¿Cómo será toda una noche con una mujer? ¿Cómo será una manzana? ¿Cómo será una cerveza fría? ¿Cómo será ir a una iglesia? ¿Cómo será montarse en un bus? Y son cosas que yo tenía antes de meterme en mis aventuras. Y yo quiero regresar a mis orígenes con esta historia en mi cabeza. Y me gusta regresar a mis orígenes. Ya no quiero dinero, no quiero aventuras, ya no quiero tomar la vida de nadie más. Pero el más significativo de esos triunfos se produjo pocos días antes de la extradición a Estados Unidos del jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, quien según Popeye, una de las últimas confesiones que hizo en Cómbita, fue reconocer que Pablo Escobar tenía razón. Yo me reuní con don Gilberto un día allí, nos encontramos porque ya estamos en diferentes patios. Y llegó y me miró a los ojos y me dijo, Popeye, le quiero decir algo, le decido a don Gilberto porque él es de respeto. Pablo tenía la razón. Yo voy a ser extraditado. La segunda vez que lo capturaron. Y quiere que le diga algo. Todas las noches le oro a la alma de Pablo Escobar. Porque el patrón decía, peleemos, vamos a hacernos matar. El patrón fue el que creó el eslogan, prefiero una tumba en Colombia o un calabozo en los Estados Unidos que el patrón decía, usted qué se gana con ser el más rico del cementerio. Y ellos no quieren tu caballo, tu diamante, tu reina de belleza. Ellos lo que quieren es tu cuerpecito para dejar tener un calabozo. Y la extradición es brutal, ¿por qué? Porque realmente nosotros somos colombianos. Nosotros nos gusta ver RCN, RTI, Canal 1, ver a Rafael Poveda, nos gusta la leche pro leche, Colanta, nos gusta lo de aquí. Nuestra miseria colombiana. Y ese concepto de extraterritorialidad es brutal. Los guardias que nos cuidan son colombianos. pero son de Colombia. Nuestro idioma es el español. Y usted llega a los Estados Unidos y encuentra primero el idioma, segunda, ese grupo de presos de todo el mundo, chicanos, mexicanos, chicanos, estadounidenses, negro estadounidenses, nicaragüenses, de todas partes del mundo. Eso es muy complicado allá. Y hay otra cosa muy complicada, que lo alejan de la familia. Y allá no hay visita íntima. Aquí la visita íntima es cada 30 días, es una hora. Algo es algo. Primero la teníamos ocho horas. Primero la teníamos varias veces en la semana cuando había corrupción dentro de las cárceles. Ahorita ya no. Ahorita ya es un sistema cerrado. Cada 30 días usted tiene su visita íntima, cada 15 días su visita familiar. Aquí vienen los niños y juegan. Eso es delicadísimo cuando a una persona lo sacan de su entorno. La extradición es brutal. Bueno, sin duda, con más de dos décadas preso, Popeye es un historiador del sistema penitenciario colombiano. Una experiencia que le enseñó que en la cárcel la plata no siempre sirve. Tanto dinero, tanta riqueza que han generado a través de sus actividades ilícitas y el narcotráfico y secuestro para que todos estén en una cárcel. Vea, yo le contesto bien su pregunta. Por aquí ha pasado más ricos que eso ha pasado Rarguño, Macaco, Don Berna, riquísimo, los dos hermanos Rodrigo Orejuela. Yo he conocido gente más rica que ella en los patios de aquí, de las cárceles. Riquísimo, gente callada que nadie sabe. Realmente todo ese dinero no sirve para nada. Realmente lo que vale dinero en la vida es la tranquilidad. Así usted lleva por ejemplo una cotica del carro. Eso es lo que hemos tratado de enseñar en las charlitas delinquir no vale la pena. En la lucha diaria todo ese dinero no trae sino problemas. Por ejemplo aquí hay un señor que era un gran terrateniente entonces Don Gilberto el otro día lo molestó y yo he busqué tener más de 300.000 cabezas de ganado y ese día nos trajeron la comida de la cárcel y el tamaño de la carne era así. Tenía más carne que un sancudero en una c***. ¿Sí me entiende? Y entonces digo oye todo ese poco de carne que vos tenés y mira lo que te estás comiendo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que realmente si uno pudiera pagar rescate por su vida a Dios si yo diría bueno el que consiga 100 millones de dólares sigue vivo ahorraba plata y me p*** y papagalli a Dios pero no se puede pagar rescate por la vida. Entonces ese dinero no sirve lo que sirve es una vida bien llevada bien estructurada ¿sí me entiende? con los problemas diarios de la economía del mundo con todo es una vida buena todo ese dinero no sirve. Eso 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 le cambia el color al alma Don Miguel y Don Gilberto una arrogancia así ¿sí me entiende? Le evitaban. Ahora están muriendo en los Estados Unidos ¿qué dieron Don Miguel y Don Gilberto por tener una sola droguería? y vender ahí que para coticas cositas pero poder ver sus nietos y sus cosas porque es cosa más importante en la vida que el dinero. Bueno en todas mis entrevistas a Popeye ha reconocido que él es un bandido pero asegura que es una condición que lleva en la sangre y por eso tardó más de 15 años en tomar la decisión de arrepentirse. yo me vine a arrepentir de todo lo que hice hace más o menos de unos cuatro años para acá un día yo me senté en un rinconcito me aislé de la población carcelaria porque yo estaba en un patio acá y bueno ¿qué me pasa? y dije yo no el problema soy yo entonces de ir a la lucha contra mí mismo yo recibí asistencia del penal de tratamiento y desarrollo de psiquiatría de todo y empecé a la lucha y la gané fue difícil porque me escuadraba y volvía empecé a manejar mi temperamento empecé a pensar para hablar porque yo primero hablaba y después pensaba empecé a manejar mi temperamento y todo eso me ha funcionado y me tranquilicé me enfríé y realmente pues yo estaba siguiendo una causa que para esa época no era equivocada ahora la veo equivocada y uno ve todo el daño que uno puede hacer como terrorista como asesino porque yo era joven estaba lleno de Pablo Escobar y de todo esto entonces yo mataba a una persona pero no pensaba en las familias en cambio uno ve ahorita que detrás de un muerto hay una familia ¿cuántas personas mató usted? realmente el único que las cuenta es un psicópata yo no he llevado un cuaderno ni como en las películas ni que iba apuntando en el revólver ni esas tonterías ni aquí en la celda yo apunto los días que paso de cárcel no, yo realmente lo hacía a nivel profesional yo soy de clase media alta tengo mis estudios porque hasta para ser bandido hay que ser educado pero yo calculo que de mi propia mano pues hay unas 250 personas y tengo que ver pues hay la muerte de 1500 personas que realmente por el cartel de Medellín las víctimas inocentes muertas del cartel de Medellín son muchas bueno nosotros hacemos otra pausa pero ya regresamos con más del cuarto capítulo de las confesiones de Popeye continuamos por la cuarta parte de las confesiones de Popeye luego de tanto tiempo preso Popeye tiene la mira puesta en la libertad un objetivo un objetivo que logrará según él en los próximos años y que le permitirá cumplir uno de esos deseos visitar la tumba del patrón cuando vaya a la tumba del patrón que va a hacer no realmente eso es como un momento íntimo porque uno tiene cosas como de que pensar sobre él si me entiende pues el patrón era mi dios y yo realmente pues yo lo adoraba hasta que un día vi cuando hicieron una exhumación porque un sobrino se había robado un diente para venderlo entonces fue una exhumación para una prueba de n un poco de bobadas ahí y yo vi mi ídolo mi dios muerto ahí una calavera entonces ahí yo aterricé también si me entiende yo por eso creo tanto en Dios Jesucristo el Espíritu Santo porque son dioses vivos porque siempre hemos creído en dioses de barro no uno va ahí como para mirar y ahí se me pasa la película de todo lo que viví con él nada del otro mundo ni a echarle aguardiente encima ni a llorar ni nada de eso porque yo no soy muy llorón que digamos pero entonces si para como mirar ahí porque me gusta mucho mirar todo lo que pasa en mi vida me gusta ese recuento esa cosa y mirar toda la película porque yo viví con él en forma a forma muy fuerte la persecución y ver lo que es la vida ya él está ahí muerto y yo también muy ligerito estaría ahí también si me entiende pues yo tengo la oportunidad de ir a verlo muerto a él es importante ir a la tumba del patrón si es importante eso tiene cierta cosa de riesgo si me entiende porque ahí puedo morir yo también pero es importante y quiero ir a la tumba de Pinina que era mi gran amigo y Ojairo de los estancudos no he tenido la oportunidad de ir ¿y dónde está enterrado Pinina? Pinina tengo que ir a buscarlo porque unos dicen que está en Campos de Paz en Medellín y otros que están en el cementerio donde está el patrón pues no tengo la certeza de dónde está Pinina es fácil de ir a buscarlo ¿qué tan amigos eran con Pinina? súper amigos era mi gran amigo él hubiera sido el reemplazo de Pablo Escobar donde a Pinina no lo maten él hubiera sido el reemplazo de Pablo Escobar era chiquitico así Pablo Escobar siempre me dijo a mi opopeya tenga cuidado policía chiquito mafioso chiquito o fiscal chiquito tenga el pánico son los más inteligentes y los más agaces Pinina era un monstruo ese era el segundo Pablo Escobar bueno pero además de visitar la tumba de Pablo Escobar Popeye tiene muchos más deseos por cumplir la mayoría cosas sencillas de la vida y que hoy le permiten anhelar su libertad ¿qué es lo primero que va a hacer usted cuando quede libre? realmente me gusta caminar entre la gente yo no soy una persona que me voy a tomar una botella de whisky que voy a ir a Estados Unidos a mí no me interesa en ninguna parte a mí me interesa en mi país porque yo soy colombiano yo quiero caminar las montañas de mi país quiero caminar por las calles porque a uno no lo conoce nadie así fácilmente quiero llevar una vida normal quiero ir a una pastelería a comerme un buen pastel quiero comerme una manzana verde cosas normales que hace la gente lo que hace todo me quiero montar en un bus cosas normales usted si cree que va a poder andar por las calles tranquilamente yo soy osado y como yo he perseguido personas para matarse como me van a perseguir a mí me tengo que cuidar de los medios de comunicación celulares todas esas cosas modernas ahora y todo eso a mí no me descresta a mí lo que me descresta es yo me sé mover y me tengo confianza lo importante es que uno tenga confianza en uno mismo y uno se camufle entre la población y nadie se da cuenta de uno pero usted sabe que cuando salga de acá lo van a tratar de matar sí claro y si ahorita está tratando de matarme a mí que estoy en este búnker vigilado pues imagínese por aquí hay un cordón de la policía la guardia penitenciaria está vigilando lleno de garitas super modernas cuando esté preso pues ellos también van detrás de mí pero ya no yo ya no pienso atacar a nadie pues ya me veo acorralado que me toca disparar pero yo no pienso atacar a nadie y yo me sé mover tengo de experiencia todo el tiempo que estuve con Pablo Emilio Escabar Gaviria que fue eso fue una cosa dantesca y en las cárceles antes de que cambiara las prisiones estuve en la cárcel modelo que fue una gran escuela de bandidaje ¿por qué? porque hay que defender la vidita y el tiesto de vida hay que defenderlo porque hubo una guerra entre paramilitares y guerrillas yo siempre lo he dicho que la cárcel es un reflejo de la sociedad si en la calle hay guerra entre paramilitares y guerrillas la hay dentro de la cárcel si en la calle hay guerra de las Bacrín la hay dentro de la cárcel si en la calle hay guerra entre cartel de Cali el cartel de Medellín o el de la Costa lo hay dentro de la cárcel ahorita pues si se ha avanzado en seguridad en el país porque la cárcel es segura aquí ya se pueden decir las cosas porque realmente pues ya uno no tiene que yo en la modelo estamos hablando del año 2001 hacia atrás porque hay que parte del sistema penitenciario en dos yo en la modelo me daba mi propia seguridad y en la modelo allá pues los presos de la guerrilla y los paramilitares tenían fusil Galil 7-62 ER-15 Trufly habían ametralladores que nunca he visto en mi vida tan bonitas pistolas 10 milímetros Usis, mini Usis las armas que usted quiera y había dinamita dentro de la cárcel ahorita no ahorita el arma aquí es un libro y si usted tiene un problema llama al dragoneante y el dragoneante lo soluciona no hay ningún problema ¿va a visitar cuando esté libre la tumba del patrón? lo he pensado me gustaría visitar la tumba de Pinina que era mi gran amigo dentro de la mafia John Jairo Arias Tascón que él muere por el bloque él muere en la guerra pero no tenemos tiempo yo nunca he tenido tiempo en ir a visitar pero me gustaría visitar la tumba sí, realmente yo con Pablo Escobar no tengo sino agradecimiento porque me dio la oportunidad de luchar yo soy un sobreviviente de la vida yo pertenecía a una organización criminal terrorista donde éramos más de dos mil miembros y no quedamos sino dos o tres yo ya sobreviví a la cárcel he sobrevivido a dos matrimonios que eso es más duro que la cárcel porque es que el matrimonio eso no tiene vencimiento cambio en la cárcel le dan rebajitas a uno y cositas y uno sale ya soy un hombre jugado gloria a Dios ya sé lo que me fascina la soledad soy un hombre que ya he vivido y he luchado y conozco la muerte y me han herido varias veces entre prisión y afuera y bueno gloria a Dios voy para adelante pues ya hice lo que tenía que hacer soy un hombre que ya puedo llegar y regresar a mis raíces sentarme en una cantina de mi pueblo y a lo mal Antioquia y tomarme una cerveza y decir he triunfado si me llega la muerte después de que me tome mi cerveza bienvenida sea y si puede decir Popeye que ha triunfado si claro realmente en la vida yo he triunfado en la vida porque mire conozco todo conozco las grandes alturas conozco la mediana la baja todo conozco la podredumbre de este país conozco todo he vivido la violencia macro y realmente pues y logré sobrevivir la cárcel porque realmente en la cárcel yo no tomo pastillas para dormir yo no fumo cigarrillo yo no uso droga no fumo marihuana yo soy una persona que a mi me gusta el dolor aquí me han aquí hemos hablado con los psicólogos del PNAP que me están preparando para la libertad y ellos dicen que yo tengo una capacidad muy alta de sufrir pues yo estoy más preparado para el problema que para la solución ¿cuántas personas mató Popeye? pues eso el que las cuenta es un psicópata realmente lo muerto de uno lo va contando es el gobierno porque esa es la labor del gobierno pues yo realmente de mi propia mano por los procesos calculo que unos 250 y tengo que ver la muerte para ir de unos 3 mil haber matado unos 250 y tener que ver con la muerte de unas 3 mil personas y tú puedes decir que tú has triunfado en la vida realmente pues nosotros yo lo logros sobrevivir a toda esta violencia lo logros sobrevivir a Pablo Escobar porque el pueblo Escobar también pues en los marimanos de la mafia también pues resultaba peligroso para uno yo estuve en peligro de muerte por parte de él también por chismes de los compañeros ahí pues si logros sobrevivir a Pablo Escobar al cartel de Cali a los Pepes y a la cárcel soy un triunfador soy un hombre que estoy ¿por qué digo que soy un triunfador? estoy en paz conmigo mismo cometí un caso de error de defender la idea de Pablo Escobar para tumbar la extradición para unos miserables narcotraficantes porque yo no soy narcotraficante yo soy un asesino y estos miserables después de que murió Pablo Escobar y hice una fiesta y era el que había tumbado la extradición entonces no valía la pena realmente pues yo me siento un triunfador porque tengo buena salud es una persona que con 20 años de cárcel encima pero usted no tal vez si soy coherente o no soy coherente he logrado sobrevivir a muchas cosas he visto pasar a mis enemigos por acá a morir en las cárceles de los Estados Unidos en este lugar aquí en esta recepción donde estamos en este momento he visto caer a mis enemigos uno a uno no en media hora he visto caer a Paz Ferreira a Santa Cruz he visto caer a Leonidas Vargas que después se volvió enemigo mío a Caracolo vi a extraditar vi a extraditar los Rodríguez Orejuela esos momentos de placer si me entiende en la vida para una persona que ha luchado la vida porque muy pocos bandidos pues llegan a tener canitas como tengo yo porque usted me ve mal así pues estoy y muy flaco y tal pero estoy mal de latas pero muy bien de motor porque soy una persona positiva soy una persona que tengo mi visión puesta hacia mi libertad realmente yo no me levanto así como las películas apuntadas en la pared ay pues tú chicas faltó un día faltan 22 es normal yo vi desde años yo cuando menos pienso pasa un año por un suceso que sucedió hace años cuando uno ve las noticias hace un año fue la operación Hacke hace un año mataron a Raúl Reyes ya pasa un año otra vez que Gracias.